qué tal muy buenas bienvenidos a running para vagos como bien dice el título no me espera demasiado de estas fundas y os tengo que confesar que el resultado ha sido bastante positivo os cuento más a continuación comenzamos muy buenas familia qué tal cómo estamos pues bien como os comento en el título os voy a presentar una marca de fundas que para mí ha sido desconocida hasta hasta ahora la marca ha sido k w mobile os cuento yo totalmente como podéis ver estoy utilizando un iphone 11 pro el pequeñito para que nos entendamos hasta el momento he ido utilizando fundas tipo militar que quiere decir suelen ser fundas que son mixtas suele tener una parte anterior de silicona un poquito más blanda y otra parte exterior que sería la parte la parte más rígida esto lo que hace es absorber los golpes cuál es el contra de este tipo de fundas que suelen ser bastante más voluminosas lo que es el teléfono en sí tamaño pequeño con la autonomía de un plus de la anterior generación entonces quería una funda que fuera resistente que fuera cómoda y que a la vez aunque parece una tontería se pueda limpiar fácilmente bien de una oportunidad a esta marca y lo que es el diseño en sí es muy parecido al original de silicona vale entonces os dejaré el link en la parte inferior ha sido por amazon evidentemente el tiempo de entrega ha sido muy muy reducido y la verdad que el resultado ha sido sorprendente yo me esperaba una calidad pues similar a las que te envían de aliexpress que suelen ser una copia a las originales y suele ser bastante bastante justitas de calidad esto sería pues un poquito como te vienen presentadas en el interior como podemos observar te viene el terciopelo este característico para que cuide lo que sería la parte exterior del terminal en lo que es el el tacto de silicona parte superior lisa parte de la izquierda la botonera muy bien acabada con acceso al mood quedaría tal que así acceso al mood muy accesible botonera de volumen muy cómoda la verdad que me he encantado por este rojo y por este gris son dos colores el rojo quizás un poquito más atrevido pero que a simple vista me han gustado bastante y bueno también es cierto que muchas veces pides las fundas los colores suelen ser un poquito diferentes a como te lo suelen presentar lo que sería en la en la fotografía de de presentación del producto el precio que las he adquirido ha sido 7,99 cada una me parece un precio bastante ajustado para la calidad que tienen teniendo en cuenta también de que tienes otras alternativas sobre todo tipo aliexpress van good que es algo más económico el único handicap es el tiempo en mi caso pues era muy importante porque porque el terminal era nuevo y evidentemente yo soy de los que no usar alcohol teléfono de la caja sin tener la funda y el cristal templado pero bueno es un poquito valorar si premiáis el hecho de que ya recibáis las fundas antes o podéis esperar un mes que es lo que te suele tardar aliexpress ya aprovecho para comentaros que tengo que recibir algunas fundas más de aliexpress que en este caso es por la parte de atrás transparente y alguna más no sé si alguno de vosotros tenéis los airpods os comento muy rápido todo esto os lo presentaré en un siguiente vídeo alguno de vosotros ha salido a correr con los airpods y como a mí se le ha caído constantemente porque el auricular no acabe de quedar todo lo bien que debería para que quede sujeto pues os voy a presentar un accesorio que es ideal para salir a correr con los airpods como siempre si te ha gustado darle un like no te olvides de suscribirte para apoyar al canal y activar la campanita para enterarte de todos los vídeos que voy subiendo al canal como siempre gracias